Hola grupo, para que veáis como tengo yo las artemias. Yo aquí he hecho el restante de la comida de las crías, las artemias exclusionadas, las he hecho aquí y nada, las dejo en estos cubos, como veis, son cubos que están aquí afuera, aquí tengo más cubos y nada, las dejo aquí y como veis aquí se van y salen. Yo le he hecho de comer nada, a lo mejor por dos veces en semana lo que es la espirulina esta, las hidrato en agua y se la he hecho un poquito y nada, y ahí veis, y están todas. Aquí hay más, y como veréis, están aquí afuera de la calle, en un patio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!